Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a empezar a programar con Python Si os metéis en microbit Vaya a decir, bueno, tú déjalo en inglés, ¿vale? You can go in English, if you want And I don't know if it's better for you Because you can learn in Spanish If I do It's better for you in Spanish So you learn in Spanish Anyway Vamos a programar And I don't know No voy a usar el MakeCode Editor Que eso es para niños chicos Voy a usar el Python Editor, ¿ok? Ahí tenéis el editor de Python Ahí podéis ver código ¿No os enteráis de nada? Da igual Ya lo explico yo ¿Ok? Python, very good Lo bueno que tiene esto es que Tenéis aquí los bloques Y no tenéis que aprender todavía a escribir las líneas de código ¿Ok? Pero, cosas importantes Comentarios, comments Van con este símbolo, ¿vale? Entonces, lo que haya después de este símbolo No se ejecuta Simplemente es para que tú pongas Aquí van Las librerías que se importan ¿Vale? Y aquí, ¿qué pone? Se lo voy a traducir a este Y así aprende en español Código En un while true ¿Ok? Bucle que se repite para siempre ¿Vale? Y ahora, while true Voy a quitar todo Bueno, no Voy a explicar lo que significa esto Display.show Image.heart Quiere decir que dentro del display va a mostrar un corazón Sleep.thousen ¿Qué crees que quiere decir? Tú sí, tú lo sabes ya Este lo sabe You know I know you know Venga Mique ¿Qué significa? Sleep 1000 Sleep ¿Qué significa? Pues dormir 1000 milisegundos 1000 milisegundos es un segundo ¿Vale? Si pones sleep 1 No te vas a dar cuenta de nada De nada absolutamente Y display.scroll Hello Es que va a poner la pantalla Hello Pero yo lo voy a quitar todo Y me voy a ir aquí Display Me puedo decir Display Image.heart ¿Vale? Si queréis que envíe la imagen Ponéis aquí Angry Que significa enfadado Y lo podéis arrastrar tal cual Como si fuera un bloque ¿Lo veis o no? Entonces estamos aprendiendo a programar Casi con bloque Pero no con bloque Porque lo que hay al final es código Y eso es lo que mola Porque en el mundo real Todo el mundo programa en código No hay bloque Los bloques son para niños Que se están aprendiendo Venga, voy a hacerle un vistazo aquí Venga, vamos a poner una palabra ¿Qué palabra ponemos? Ponemos una palabra, un número Una palabra, ¿no? Venga, ¿qué pongo? ¿Mi nombre, por ejemplo? Espérate Tony Stark ¿Qué pasa? Ingeniero, experto en robótica Yo, ¿no? Ya está Tony Stark Y para que no os aburráis Para que aprendáis un poquito Puedo borrar la pantalla ¿Por qué no pongo aquí una pausa? Un slip Porque esto termina Cuando pase la palabra entera Voy a poner esto Y ahora os pregunto ¿Sabéis lo que significa esto? Estos números de aquí Os lo podéis imaginar Mirad la microvis ¿Qué puede ser esto? Fijaros que tiene Cinco filas y cinco columnas Cada número es el nivel de brillo Del Del LED ¿Vale? Entonces aquí el cero El cero cero El de la esquinita esta Estaría apagado Este también estaría apagado Este estaría un nivel de tres Entonces lo que quiero es que me hagáis un dibujo Lo que queráis Por ejemplo, yo voy a hacer una cruz Bueno, una cruz Con esto Con los bordes un poquito más suave ¿Vale? William, ¿sabes lo que estoy diciendo o no? ¿Sure? Si no, puedo decirte con mi mal inglés ¿Ok? Es malo Pero no tan malo That's a cross ¿Ok? Y ahora sí le voy a poner aquí un slip De un segundo ¿Vale? And I'm gonna try and do it ¿Ok? William, you can copy Or just drag this from here And just change the numbers It's easier ¿Don't you think? No, you wanna do it your way No, it's easier like this You just drag the code And change the numbers You can drag this But do it the way you can The way you want Don't worry It's ok Bueno ¿Quién sabe subir el programa a la placa? ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe? ¿No sabe? Pero da igual Da igual Da igual Bueno Very important thing Very important Antitle project No se pone Todas las cosas Tienen un nombre ¿Vale? Entonces En el nombre del proyecto ¿Qué le ponemos? Project one Project one Ya está ¿A ti te han puesto niño uno? No, ¿verdad? Boy one No, tienes que ponerle un nombre Voy a ponerle Prueba de Pantalla Y luego ponéis guión Y vuestro nombre José Luis Que se sepa que lo habéis hecho vosotros Qué broma, no te rayes ¿Cómo se guarda esto? Miradme Adai, mírame Mira la pantalla Una vez que le ponéis el nombre Aquí abajo hay un botón que pone save ¿Vale? Save no se sabe ¿Qué sabe o no sabe? Save de guardar ¿Ok? Entonces le dais a guardar Y se descarga en la carpeta de descargas ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿Cómo voy a la carpeta de descargas? Le doy aquí A la carpetilla esta Y me sale La carpeta de descarga Y ahora Tenéis que enchufar todos la placa Open it And Plug the The board to the computer ¿Dónde se enchufa? ¿Tú se nota que no trabaja en el ayuntamiento? Los ordenadores eran portátiles en el colegio Vamos a usar los portátiles de ahí ¿No te ha asustado? No No se toca el monito No se toca Si lo toco, lo toco yo ¿Por qué? Porque se rompe Esto no es descarga ¿No te ha asustado? Ese es el problema que había cargado antes Ahora os tiene que salir aquí Mirad Os tiene que salir por ahí Microvis A la izquierda Cuando abráis la carpeta Os tiene que salir que es microvis Va a salir, ¿no? Ah, que tú no sabes enchufarlo Ah, que todavía no ha empezado Que te has perdido Y por qué no lo dice antes Entonces es lo que hacemos aquí A los niños que se pierden, ¿no? Entonces es lo que hacemos A los niños que se pierden Vamos a probar con esto Y luego tú lo cambias, ¿vale? Si no entras, no vayas a apretar Que te lo cargas Que no serás el primero Si el profe no entra Carás, ya ha entrado Te lo has cargado No te rías, Carmen Me ha ocurrido Ya está enchufado Le das aquí a guardar Le pones un nombre Proyecto de prueba de Adai Uy, uy, que vamos a tener que poner Mecanografía aquí también Está guardado ahí Le das ahí No, ese no Perdón, no No, no es eso no malo Le das aquí a pedir perdón Te he equivocado Cerrá Dale otra vez en vuelta Ahí No, a la carpetita Y ahora tienes que coger esto Y arrastrarlo a la microvisión Y ahora explota, ¿vale? ¡Ey! Y ahora esa luz naranja Significa que se está cargando Cuando termine de cargar Va a salir en la pantalla Lo que todos postáis Bueno, lo que venía puesto ya Amenaza ¡Caeso! ¡Oh! Este no es, ¿eh? Este no es Ah, que todavía no lo ha hecho Este es fácil Nombre Proyecto de Mike El proyecto que te he dicho para ti, ¿no? Y este no es Este no es Tiene que entrar microvis Ya la he liado Ya la he liado Porque esto no es Vamos a programar Vale ¿Tú lo has descargado ya o no? No, ese no es Es que esta tienes que escribir del tirón La otra te deja meter bloques Te deja arrastrar como si fueran bloques El código No se mola más Esa es Ahora hacemos otro programillo Ahora lo que vamos a hacer es guardarlo Le das aquí a guardar Le das aquí Y arrastra este que es tu programa A la microvis Lo suelta No, no lo ha sueltado bien Suelta la otra vez Ahí Ahora Dile que sí Dile A ver, dile Esa luz naranja es que se está cargando, ¿vale? No es que te vaya a atacar la marina Cuando termine va a salir lo que dice el programa ¿Qué dice el programa? ¿Qué hace? El programa lo que hace Muestra un corazón Se espera un segundo Y luego pones el logo ¿Ok? Venga Le ha puesto Ponle un logo Te lo has cargado ya Te vas a ver que si te lo cargas Lo tiene que pagar, ¿no? Son 3.000 euros Eso lo dice tu madre Me ha dicho que te voy a pagar 3.000 euros ¿Dónde te va ahora? ¿Inglés? Very good Así puedes hablar con Willy Mejor que yo Él es sueco 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 Él no va a pillar chiste Pero es sueco ECO, ECO, ECO Nadie ha pillado chiste, ¿no? No, él sí le ha pillado Tú sí, ¿no? Sueco ¿Dónde es sueco? Y me pagan por esto Y entonces está grabando No, esto es grabar la pantalla y el audio Pero el audio no tiene cualquier cosa Que me estaba copiando En una hack Me estaba fiando en un ordenador ¿Cómo le va? No, yo no sabía que la gente se ve como Que se ha podido Sí, sí, sí Cuando ven, se aprende, ¿no? Por eso Uno tiene claro esta Panatalla, muy bien Panatalla Quizás que yo soy No, no, no Yo creo que yo podía Panatalla Ya, ya, Panatalla Pero estoy preocupado La boceta está allá Ahora sí Confío Tranquila, ¿eh? Tú puedes Ya está, perfecto Vamos, esto Esto A ver, ya, me Esto se está volviendo grande Y no Ahora Venga, realidad Vamos a darle a guardar Espera, vamos a darle a guardar otra vez Y ahora le das aquí Y ahora arrastra esto A la micro ¿Os ha salido lo que os tenía que salir o no? ¿Os ha salido, no? ¿O no? ¿Qué pone ahí? Mira, ahora vamos a cambiar algo Porque al final no había hecho nada Si no sabía ni cargarlo ¿Tú has podido cargarlo? Sí, ¿no? No 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 ha funcionado Y ahora sí funciona No Espérate Hombre, si me invita a comer Vale, ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a empezar de nuevo Ahora que sabéis cargarlo ¿Vale? Vale No No Gracias.